El gobernador del Estado de México, Herubiel Ávila Villegas, inauguró en Coacalco la Escuela Primaria Oficial Felipe Berriosábal, número 84, gracias al trabajo colaborativo de la Fundación de Distribuidores Nissan y los tres niveles de gobierno. Al gobernador mexiquense lo acompañaron el licenciado Ayrton Kousau, presidente y director general de Nissan Mexicana, la presidenta municipal de Coacalco, Nayeri González García, el diputado federal David Sánchez Isidoro, el secretario de Educación Estatal Simón Villar Martínez, el licenciado Julio Manzano, presidente del Consejo de Administración del Grupo Autocompactos Nissan, el licenciado Carlos Escoto Herrera, director general de la Fundación Distribuidores Nissan y director general de la Asociación Nacional de Distribuidores de Automóviles Nissan, Andanac. En su intervención, el secretario de Educación Simón Villar habló del compromiso del gobernador Ávila Villegas para apostar en la mejora de la educación, acciones secundadas por el gobierno estatal tras la implementación de la reforma educativa a nivel nacional. En su intervención, los representantes de Nissan en México confirmaron el compromiso social de la empresa automotriz hacia la sociedad mexicana, colocando un granito de harina en mejorar las condiciones de estudio de las nuevas generaciones, adran ejecutivos de Nissan México. La educación es la única forma de transformar el país. Nissan es muy fuerte porque hacen las inversiones en educación, entonces tenemos muchos centros de entrenamientos allá en Aguascalientes y en otros lugares, pero vemos la necesidad de también ayudar en la educación del país. Son 84 escuelas, esa es la número 84. Y el gobierno del estado colaboró muchísimo con la escuela porque toda la cesión de la tierra, del terreno fue hecha por el gobierno del estado. Solo agradecer a todos los mexicanos por la confianza en nuestra marca, la confianza en la marca Nissan. Bueno, lo que tenemos en la red de distribuidores Nissan es una fundación que aportamos recursos por cada coche que vendemos y se destinan para la educación. Muy agradecidos de que nos hayan permitido hacer esta inversión como parte de la familia Nissan, en beneficio de las familias de la comunidad de Coacalco. La colaboración del gobierno municipal de Coacalco fue de manera decidida, al donar el predio y apoyar en la demolición de los edificios que estaban dañados, habla Nayeli González García. Nosotros pusimos lo que fue el terreno, se hizo la donación, que era municipal. El maestro David demolió las dos primeras partes de los edificios que nos solicitaron. Y bueno, pues estuvo ahí muy pendiente de los trabajos en todo momento con gobierno del estado de México. Bueno, pues es una escuela que prácticamente se estaba cayendo, que estaba en muy malas condiciones. Fue por lo que el señor gobernador puso sus ojos en ella. Y bueno, pues es una escuela nueva, novedosa, muy bonita para mucho tiempo y que seguramente les va a servir mucho a los niños para poder trabajar y que además le da una excelente calidad a la colonia de San Rafael. Los padres de familia y estudiantes se mostraron contentos con esta importante acción a favor de los alumnos de Coacalco. Estaba cuarteada, tenía el edificio de allá estaba cuarteado y el piso también del patio. Ay no, pues es otra escuela, la verdad se ve más grande, más bonita y es otra escuela. Pues que muchas gracias por el apoyo que nos dio para nuestra escuela, que pues estamos muy agradecidos por lo que nos hizo. Es una escuela muy diferente a la que teníamos antes y este, pues que siempre este, vamos a apoyarlo a él como él nos hizo a nosotros. Pues que muchas gracias y este, gracias por esta escuela que nos dio, a la anterior que estaba en malas condiciones y nos dio esta escuela nueva, muchas gracias. Durante el evento, Herubiel Ávila Villegas reconoció la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto en temas de educación en su pasado tercer informe de gobierno, entre ellos el bono en infraestructura escolar, la impartición de las clases de inglés a nivel básico y la creación de la nueva Secretaría de Cultura. La educación es la mejor palanca de crecimiento para cualquier país. En el Estado de México y en Coacalco, las acciones demuestran el interés decidido a avanzar en este rubro. Coacalco TV informa.